Buenas a todos, ya tras unos días de ausencia he vuelto, ya estoy en pie otra vez, ya sabréis en más de uno el porqué de estos días que no he subido vídeos tras la muerte de mi loro Pipo que me afectó un montón porque estaba muy unido a él y él a mí, veía las partidas en mi hombro como he dicho muchas veces y me afectó mucho y ya dije que iba a estar unos días sin subir contenido porque no me gustaba fingirla. No es fingir, sino forzar las cosas, no me apetecía jugar, no me apetecía hacer nada, entonces para hacerlo de mala manera también me debo a vosotros y no es cuestión de que sufráis mis padecimientos por cosas ajenas a vosotros, así que ya estoy recobrado, es el duelo, hay que pasarlo, me queda el otro loro a todo esto, es que hay gente que cree que era el loro que se escucha de fondo, normalmente es el que ha quedado vivo en vivo, el que está pelado, es el que no le gusta la estrategia y chilla cada vez que juego, al contrario que el otro, por eso el otro está tan unido a mí, se ponía en mi hombro a ver las partidas, era una complicidad enorme y lo he sufrido, quien haya tenido animales pues mascota de compañía sabrá lo que es, es un miembro más de la familia, no es una mascota, vamos yo de hecho lo de mascota nunca lo digo, lo digo ahora para que me entienda la gente, lo de mascota, para mí es un miembro más de la familia, para nosotros era Pipo, no era, no sé, no era el pájaro, no era el loro, no era, y bueno, son cosas de la vida, nadie tiene culpa, nada más que la vida así, jodida, ya está, esto es lo bueno de los juegos, esto de estrategia, que aquí matamos unidades virtuales, espero que no sufran, pues si no ya sería la hostia, y bueno, ojalá todas las guerras se resolvieran aquí, en este tipo de juegos, pero la realidad en la vida es otra cosa, después la gente muere, tus seres queridos mueren, los inocentes mueren, los culpables mueren, todo el mundo muere, y esta vida es así, nace, muere y se acabó, ya está, no se puede dar más cosas, o sea, es que estos días, pues lógicamente, uno se deprime, le da vuelta a las cosas, y es un proceso natural, vale, yo lo entiendo, no, todo el mundo te anima para que sigas adelante, y eso es lo que hace uno al final, es salir adelante, y no le queda otra, ¿por qué digo esto? Bueno, más que nada por el que no estuviese atento al por qué mi desaparición durante unos días, muchos ya lo saben, puse un post, y a todo esto quiero agradecer desde aquí, lo diré en varios vídeos, porque también tengo mi audiencia segmentada en varios, hay gente que no sigue, por ejemplo, The Warhammer seguramente no sigue esta serie, algunos sí, y bueno, pues le daré el agradecimiento en varios días estos, o sea, en varios vídeos estos días, y quiero sobre todo agradecer las palabras de toda mi comunidad que se ha volcado ahí, vamos, me ha sorprendido cómo han sentido mi pérdida y se han unido en lo malo también de esta comunidad, lo bueno y lo malo han estado ahí, y desde aquí le doy mucho la gracia, me ha ayudado un montón en cuanto a ánimos, vale, es de agradecer, ya dije que para mí este canal no es solamente un canal de YouTube donde yo subo juegos, para mí la comunidad es muy importante y me he sentido muy respaldada, muy contento con respecto a eso, así que, vamos, fenomenal, simplemente es dar la gracia. Bueno, estas palabras, ¿por qué? Porque a lo mejor me veis en estos primeros vídeos, no me veis la alegría habitual, o puede que me vaya saliendo, no sé, es que es bueno ir ya recuperando otra vez la rutina, el trabajo, he tenido que trabajar todos los días, o sea, que ahí estuviese como estuviese, había que trabajar, pues es lo mismo, esto al final es recuperar también la comunicación con vosotros, otra vez ir liberándome la mente, es una situación jodida porque jugando precisamente, me acuerdo más de él porque estaba siempre aquí en el hombro viendo cómo jugaba, y esta serie le encantaba además, no sé por qué, sería por los colores que ve aquí o algo, que estaba, lo que pasa que era muy bueno y apenas se le escuchaba pillar, al que se le escuchaba pillar de fondo siempre es al otro, no al loro malo, pero al loro que pasa de todo, voy a intentar ahora darle una oportunidad, lo voy a intentar reconducir, a ver si lo encamino por el lado correcto de la estrategia, pero en fin, cada animal, igual que cada persona, tiene su personalidad, y ya está, también se le quiere mucho, ¿vale? Pero tenía una estrecha relación con mi loro pipo porque ya digo, era súper cariñoso, se le ponía aquí en el hombro, mientras que había la partida, me estaba dando besos, me ponía la cara para que le acariciasen con el otro dedo, y me quedé con las ganas porque justamente lo había comentado con varios suscriptores de cara, tenía intención de hacer el sábado ya empezar los directos en Twitch, y después resubirlo aquí a YouTube, y me hacía ilusión que la gente viese al loro ahí, cómo me veía jugar, y es que era un puntazo, y muchos ya tenían ganas de verlo, lamentablemente no va a poder ser, a no ser que recicle al otro y lo integre en la estrategia, si él quiere, lógicamente, y ya está, por ahí anda diciéndome que si me van a regalar otro, era una ninfa, las ninfas que son muy cariñosas, las ninfas machos, eran machos, y no sé, es que al final cada uno es irreemplazable, y en fin, ya se verá, ya se verá lo que pasa, ya está, simplemente comentar eso, darle sobre todo muchas gracias a toda mi comunidad, que me ha entendido esta ausencia, esta ausencia era para mí necesaria, porque ya digo, no tenía ganas ni de hablar, o sea, es que no tenía ganas ni de jugar, pero ya no es ni jugar, o sea, ni jugar para mí ni nada, no tenía ganas de hablar, era absurdo, ponerme aquí y hacerlo todo de mala gana, ya, para que no sienta mal a nadie, ya tengo ganas, ¿vale?, tengo ganas de jugar, ya estoy reponiéndome, y ya está, la vida es así, pues nada, simplemente, antes de comenzar, que he dado una chapa aquí durante unos minutos, que alguno dirá, ¿y a mí qué me importa?, lógicamente, quien no sepa de qué va esto, no le importará, ya digo, si veis que estoy más serio de lo normal, o que, bueno, un poquito de paciencia, en unos días me volveré a ser estrategos, el cachondo de siempre, ahora mismo soy estrategos a seca, no tengo mucha gana de cachondear, a lo mejor me va saliendo algo, a lo mejor esto me sirve de terapia, y me va, y me va alegrando el, el ánimo, que eso espero, que por eso me pongo más que nada, y ya está, que nadie tiene culpa de mi situación, a ver, que la vida es así, y ya está, venga, vamos a ver, habíamos dejado también este, este juego, había estado durante un tiempecillo parado, en la serie milenaria, en la serie en donde nuestro querido amigo Eduardo sigue ahí a muerte desde el principio, también hay varios, hay varios, hay que, que la siguen, ahí también está Sirlanda desde el principio siguiéndola, hay varios, está también Ángel, está también, José Luis, está, vamos, un montón, un montón de gente, que, que la sigue, y nada, pues vamos a continuarla, porque tenía ganas, hacía tiempo que tenía ganas de hacerla, pero como ha pasado de estas cosas, pues la había dejado, y el candelero, venga, vamos allá, habíamos dejado justamente en Constantina, nos estaban atacando los garamantes, los garamantes, los garamantes, ya le tenemos ganas, pero al final no ha sido, me he dado cuenta ahora, al mirarlo, a revisarlo, pensaba que eran ellos los que me atacaban, y no ha sido así, ha sido mi, mi aliado de Macedonia quien ha atacado, y nosotros somos ahora, eh, aliado, vamos, en la batalla vamos como aliado, me viene incluso mejor que ellos acometan todo, todo el ímpetu inicial, y a ver si nosotros actuamos más que nada como un ejército de guerrilla, a ver si pudiese capturar, sobre todo las catapultas, los nagros son bastante peligrosos para las líneas, así que, eh, tan solo tenemos una de caballería, y además unos jinetes exploradores, vamos a ver si pueden hacer algo, pero esta línea puede hacer una línea sólida con Sagitario en segunda, en la retaguardia, bueno, vamos a ver, eh, tenemos de mapa, esto tiene pinta de ser un río que tienen que cruzar, hombre, si mi aliado fuese rápido y lo fuese a taponar, yo vendría rápido, es que no sé que va a pasar, venga, vamos a ver, es una batalla bastante interesante, normalmente echamos siempre en la batalla secundaria, en donde, ya estamos un poco hartos a veces de, pero ya sabéis que si no hacemos las secundarias, pues, suele caer, así que, el automático aquí está muy mal, nuestro aliado está aquí, y nosotros aparecemos por su flanco izquierdo, uff, dará tiempo a meterse, venga, eh, vamos, a ver si me deja pasar, eh, venga, pausa, vamos a ver, estos en grupo uno, quitamos el candadillo, venga, pues que se vaya movilizando, vamos a intentar ponernos en su flanco, plantores en grupo dos, por si podemos hacer algo con él, y, grupo tres, vamos a intentar, a ver, ponernos ahí en retaguardia, y la caballería que intente cazar a su, a su onagro, a ver si es posible, eh, tu a donde vas, ah, que este no está, venga, sagitarios, cachondos, venidos por aquí, este por ahí, venga, vete por ahí arriba, y venga, lo suyo sería unirme cuanto antes, es que no sé si voy a llegar, venga, antes de que, uff, mejor vente por aquí, caballería, ponte por ahí, esperarte un momento, hostia, es que esto va muy a lo loco, tío, veremos a ver, lo que le van a hacer, y no me interesa que caiga muy pronto lo suyo, a ver, oh, oh, lancero a camello, tío, joder, corre, me lo van a pillar y con todos los camellos no tengo nada que hacer, venga, 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 vamos a ver si logro cargarme esto antes de que me hagan más daño, mira, 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 tío, esto es que se va a destrozar, a ver si logro cargarme alguno, venga, venga, vale, venga, a ver si logro cargarme, vamos a por este, a ver, joder, rápido, venga, hay que intentar echarlo de aquí, rápido, antes de que me pille esta caballería, ah, está bien, venga, si logro, ahora, si logro desmandarla, me da igual lo que le pase en la unidad, lo importante aquí es que esta gente deje de disparar, venga, vamos, venga, perfecto, misión cumplida, y ahora, vamos a hacer, voy a hacer un pequeño cuadro de la muerte, venga, venga, metetó aquí, a retaguardia, y el grupo 3 que empiece ya a disparar a su general, vamos, ah, no, ya, 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 atención, joder, no disparéis ahí, me lo cepilláis, a ver cómo está este lado, este está también, nada, pues entonces, no disparéis más que me lo vais a cepillar todo, poner así, venga venga, bien vamos a avanzar venga, cuidando mucho a los flancos, vamos vamos al apoyo rápido, necesitamos que apoyarlo ahí a ver, este que está persiguiendo a esta gente le estamos dando, ¿no? vale, fuera camellos atención preventores venga venga, vamos a pillarlo a ver, ay, que no los pillo, tío venga, eso es vamos a quitar nuestra unidad en medio venga seguimos apoyando ahí con estos arqueros muy bien, a ver, atención vamos a seguir subiendo esta línea la metemos ahí, presionamos venga, los sagitarios que siguen disparando ahí vamos seguimos seguimos con este en apoyo vamos para aventores ahí vale vale atención atención eh, mejor tú vente para este flanco puede que se vengan por aquí venga venga auxilia palatina ahí vamos venga, taponamos la brecha vamos aquí rápido vale vale intentan venir por ahí venga aventores por aquí cuidado venga intentan colarse por aquí hostia a dónde están mirando esta gente aventores por aquí venga a ver grupo 3 disparar ahí al mogollón rápido y si va y si disparamos con fuego, tío venga venga este se quede por aquí venga este que se quede en su lugar y este que ataque hostia que está ardiendo todo, tío venga vamos para allá vamos para allá wow, tío me he pasado con el fuego a ver vamos a ponernos desde esta posición a ver si puedo disparar ahí bien atención que está uff no están mis preventores por aquí venir a dar retaguardia venga seguimos además este en concreto que ataque este que venga aquí venga a saco rápido rápido que mira mira este que viene por ahí rápido venga eso es eso es eso es venga ya le disparamos por el flanco este tío a ver si podemos pillarlo antes de que me va a cargar por detrás vamos a darle la moral a este venga oye disparamos ahí no, no me va a hacer falta nos colocamos aquí bien ya caen todos tío bien bueno vamos a intentar a ver si podemos cascar alguno que otro venga vamos bueno yo creo que que los sagitarios cuantos han matado 231 215 y 204 venga seguimos ahí la brecha vamos venga matando ahí a los desertores venga bien guadio a los desertores los estamos fundiendo como debe ser vamos aquí vayamos que hagan fuego amigo ahora venga nuestras tropas han quedado bien y yo juraría que había aquí un general me lo habrán cepillado con el o es la guarnición esto es la guarnición tío esta es la guarnición vale venga a ver una última tanda todos los que nos carguemos buenos son venga vamos finalizamos ya y bueno nuestro aliado ha corrido muy mala suerte pero nosotros hemos hecho nuestra labor por su caballería se ha puesto la bota esta de aquí venga esto es un duro palo palo garamantes bien para mi aliado también y para mi no he sufrido mucho venga vamos a reponer y constantina claro eso es esa era la guarnición y mi legión está aquí que de hecho podría venir ahora y eliminar a esta vamos a ver como lo habíamos dejado hostia tío recupérate si que saque el asentamiento a ver narabas lusitania vale hostia en algún momento están asediando a mi lo que me interesaría aquí sobre todo es que joder tío siempre rompen toda esta gentuza lo que me interesaría a ver esto no lo puedo reparar es que me atacaran y me defendiera y bien me eliminaría ese ejército rápidamente vamos a aprovechar ahora que este ejército está nuevo entre comillas si hostia que lástima no llego aquí mira como se ha quedado esto y yo creo que sería el momento casi incluso de ir a por D-Midi espero que esto aguante vale 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 Constantina nos recuperamos este ejército se ha quedado para el arrastre y en D-Midi si no hay nadie podríamos ir es que no sé cómo ha quedado ahí la cosa que va hay que esperar aquello ataque bueno vámonos a Hispania a ver cómo teníamos esto en Toledo creo que está todo el grueso de los danos y justamente había dejado a este tras la captura de Bracara para que fuese por Brigantio no llega ahora o si llega o si llega si llega vamos allá hostia esto que es un pequeño ejército ahí vamos a capturar esto primero o no puedo si venga lo hacemos en automático esta vez yo creo que saldrá mejor ahí está bueno bueno y esto que es un mercenario en un momento dado lo tratamos nosotros vamos ocupar ya no Brigantio nuestra bueno hay que reparar todo antes de hacer aquí algo en Bracara igual hay que reparar venga se nos va a ir esto en catedral griega orden público hostia si la capacidad de investigación un 25% a esta altura ya es una tontería lo que si voy a hacer hostia el templo de de que de camulos camulos vamos a poner el orden público vale espero que me ataquen estos ahora ahí pasa augusta a ver que podemos cambiar por aquí esta zona y que esto también mira si iglesia y aquí a ver teníamos el mercado de alimentos el mercado del vino falta la casa la finca del gobernador ahí el capitolio la taberna y la finca el capitolio que nos va a dar después paso a la finca del gobernador no capitolio casa del gobernador vale y la finca del gobernador vale perfecto esta parte está bien córdoba hostia no me jodas que tenemos esto estropeado también no habían estado ahí asediando vale esta legión está en su sacha a ver en córdoba el emporio de esclavos 4.020 y que tenemos más por aquí en ispalis a ver este esto que podemos hacer la casa del jefe hay que destruirlo no no tiene otra historia esto si vamos a hacer unos baños porque aquí a ver el tema de la ve aquí hay fertilidad pero no vamos a hacer los baños y vamos a subir el santuario griego también barcadero pesquero en Málaga vamos a ver vamos a subir esto bueno por esta parte me gustaría ver que es que aquí está todo Dios a ver mira ahí está todo Dios nada me meto ahí nos quedamos ahí tranquilamente y vamos a ver aquí habíamos marchado contra Génova vale estamos ahí venga lo dejamos ahí todavía hay que hay que acelerar bien y por este otro lado venga pues nada pues ya solo me queda pasar turno porque el ejército que estábamos aquí reclutando pues ahora no puede reclutar se va a quedar ahí tranquilamente venga a ver tecnología estábamos nos faltaba esta sociedad militarizada integridad más 3 capacidad de reclutamiento más 1 vale estamos haciéndolo en un sitio creo que era en Hispania donde íbamos a hacer a ver tenemos aquí el cuartel recinto de infantería vale y teníamos que hacer el recinto de caballería y creo recordar es que no sé si dije de hacerla por aquí en Hispania espero que este sí esto lo tenía reservado para eso pero es que me hacía falta la finca del gobernador para mantener esa zona esto quizá si me deja venga vamos a pasar el turno y vamos a ver qué hacen casi mejor ver qué hacen aquí bueno de todas maneras van a ir donde le dé la gana habilidades en asignar gobernador bueno el gobernador corrupción hay que quitar la corrupción eso ya está hecho y general este sí me interesa integridad en defensa cuerpo a cuerpo bueno si le meto aquí uno me voy a meter aquí ¿por qué? porque al siguiente punto le meto aquí y ya podemos hacer vanguardia y ya tenemos más capacidad de movimiento y más ataque venga vamos a finalizar hostia ya está ya está el antecesor del tío de la bolita venga en cuanto a Hispania sea nuestra tío la cosa la cosa va a cambiar mucho esta gente se larga adrumente aguántala hostia hostia ¿esos? los de Mauri se están yendo ahí macedonia macedonia invita a recuperarte no sé qué ha pasado sí bueno se encarga de él ya a ver pues va tan rápido separatistas engaravantes vale algo me ha hecho ahí vamos a ver mira mira lo que me ha hecho que no puedo moverme tío ya empiezan ya empiezan esta gente ya empiezan a molestarme y hacerme que el ejército se quede ahí atascado pues no podría reclutar aquí a alguien a ver un evocatus mismo tío por lo menos a ver si es capaz de de matarse a algún pollo a estos de hecho me voy a reclutar voy a intentarlo con todo venga necesito cargarme a esta gente tío a ver si entre uno y otro lo podemos matar a ver mira ya lo que me acaban de hacer que es que esta gente no se pueda mover tenemos ya aquí un ejército rebelde que lo vamos a cascar joder me corre de más hostia venga joder sale esto así en serio ahí está bien 65 eso si me gusta vale vamos a ver tenemos capacidad de darle a la forja de armas tío bien cuánto mejorar 900 vale forja de arma nivel 1 quién es el que estaba haciendo la forja de arma aquí esta hostia la morada del jefe esta hay que romperla que no se puede cambiar el salón del jefe también a ver esto hay que cambiarlo y esto subirlo vale me meto otra vez a ver hostia me puedo venir ahí corte si campo de reunión a ver, podría meter de caballería esto es lo que yo quería hacer, corral para caballo bien, en Córdoba vamos a hacer el campo de reunión subimos la casa de baños y este se venga mientras aquí milita gusta, vale hostia, podríamos ir a por esto ya de una vez vamos a ver si lo podemos liquidar y nos quitamos este ejército de en medio bien, ahí está bien, si ganáramos punto, mejor todavía bien hostia, mira donde me quedo esto es mi territorio me quedo aquí mientras y así que en el siguiente turno puedo atacar a Astúrica y con eso podríamos rodear a los dos por aquí vale, venga va bastante bien aquí falta por hacer cosas sí, orden público y esto lo puedo cambiar por alcantarillan en la siguiente ya me ha bastado la pasta ¿cómo va esto? todavía aguanta hay mucha gente ahí nada, aguantamos a ver hasta cuánto tres sin suministro vale bueno, esperamos no hay prisa no me conviene de gastarme ahí este este necesitaría venga venga, dos de estos y ya nos vamos a ir de ahí necesito otro campo de tiro para sacar Sagitarios tío, me hace falta bueno Sagitario para hacer ahí un ejército de elite atención con este rebelde de Dacios hostia vale me voy a tener que emplear a fondo con este a ver que tenemos de ejército este que está aquí movilizado oye voy a intentar a ver que tenemos a ver vete por aquí a ver que hay bueno voy a intentar lo pasa que si me pillan como antes tío ojo esto de más ya me vamos a quedar ahí jodiendo un poco porque Tarso ya más o menos se puede algún ejército más que tengamos por ahí este está ahí este está ahí y los otros están en Hispania y este que está bloqueado aquí bueno vamos a pasar el turno otra vez que bueno que bueno es esto venga vamos a aceptar nos dan 3750 y el pedazo de comercio bien bien el pequeño ejercitillo este ah han levantado el asedio bien porque van en busca del macedonia ya me están ya me están bloqueando el ejército otra vez tío que pesados son los los agentes estos esto es la pesadilla de la tira tío los agentes y hacen que expande a gente además y no te dejan mover lo sabía tío que me va a venir por aquí y me voy a retirar a ver que pasa vale vale perfecto tío no me dejan asediar pues están ahí sus aliados mamones venga que este ya bueno tiene que esperar un turno más tiene que irse por esta gente porque me vuelo a batallita de esa chunga a ver hostia que bien me viene estos son los rebeldes galamantes que se están cargando los galamantes que me están dando el culillo bien oh oh batalla a ver ahí y no me puedo ir chaval lo que se me viene ahí encima y esto es lo malo que los kurdos estos arqueros kurdos son muy buenos tienen mucha mucha defensa después cuerpo a cuerpo son como infantería uff peligrosos si bueno no me queda otra hay que lucharla no puedo hacer en automático sale como el culo así que lo que si voy a hacer es darle para que no haya problemas y vamos a luchar la otra gorda otra gorda de la gorda tío andale vamos allá a ver que tal sale a ver qué lástima no haber estado ahí y vamos a ver mi refuerzo por donde viene una línea defensiva total a ver preocupan los kurdos esos tío vamos a ver mi ejército de refuerzo viene por aquí justamente por lo que vamos a hacer aquí la línea defensa voy a juntarlos los dos que vayan y juntos para que no haya sorpresas y vamos a ver mira estos van a formar a ver estos grupo 2 lo arquero grupo 3 y londero grupo 4 y esto grupo 5 vamos a ver vamos a poner al grupo 2 aquí hay como un pequeño montículo ahí habría que aprovecharlo vale y esta gente lo ponemos en formato de falange ya están colocados vale vamos a poner ahora al número infantería pesa cuerpo a cuerpo y ahí está cubriendo los flancos y ahora cuando vengan los refuerzos que se encarguen de hacer el el cuadro de la muerte ya del todo a ver eh quien tiene más alcance es que no se aquí el alcance bueno ponemos estos aquí ponemos los honderos aquí la catapulta la unagro es una unagro pesado eso va a venir bien disparo normal ardiente explosivo este es mejor vamos a ver incendiario vale eh caballería nos quedamos aquí a ver ahí esa auxilia buena claro la cosa está en que esto en realidad vamos pueden caer muy fácilmente con los arqueros y me pueden hacer un hueco en el centro que da gusto a ver si con lo que me viene puedo hacer una segunda línea aquí detrás venga de hecho hacer un poco más de hueco hemos descubierto refuerzos enemigos venga vamos a coger a ver a ver que esté todo el mundo ya ya está todo el mundo venga vamos a coger a esta esta que forme una línea aquí vale de defensa vamos a con esta gente ampliar la defensa de los flancos ahora entonces se van a quedar aquí por lo que pueda pasar y esta se va a venir aquí y esta también aquí venga y vale y los agitarios tío son cuatro sagitarios buenos sí señor vamos a ponerlos ahí un poquito más atrás eso es para que disparen así sin problema venga y la caballería de exploradores voy a dejar por aquí fuera tío como pasa alrededor de la gente tío precisión milimétrica venga venga estos si se pueden ir poniendo ya el testudo y estos incluso también lo pasa esto que no se me olvide después hay que quitarlo bien 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 hostia que alcance tiene esto uy como cae ahí en medio uy como cae ahí hostia que pena tío que no ha caído ahí en medio guau mira 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 como caiga en medio de las formaciones tío pero por qué por qué disparas ahí dispara esto a ver vamos a colocar a esta gente en muro de escudo también a ver a ver a ver que hay ahora ahora si tío ahora si ha hecho un destrozo bueno bien venga línea de sagitario vente por aquí vente por aquí detrás venga venga a ver a dónde está disparando esto guau bien un agro a ver dispara ahí guau bien venga macho camán ahí guau bien ahí se ha hecho mucho daño venga empezamos a disparar esto es lo malo esta gente va a caer muy fácilmente con los kurdos a ver guau atención caballería que mamones como atacan de flanco ahí esta gente ahí como no sé como parecían los coches de chucky tío a ver vamos por aquí cuidando venga esto han caído bien vente 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 por aquí vamos a pillarlos por detrás general a ver espérate espérate tío a ver que el general tiene alguna habilidad esta la de hostia grito de guerra para este precisamente vente venga vamos a atacar por detrás a ver vente cárgate que somos especialistas cuerpo a cuerpo vamos a esto que uno mamone ese disparale tú a ver a este a esta unidad venga aguantamos ahí bien vale bien toda nuestra caballería espérate un segundo toda nuestra caballería incluida esta se va a lanzar a por los curdillos cachondos venga esta infantería ahí este que se coloque ahí venga no donde está disparando esto tío mucho cuidado que nos cargamos los nuestros rápido hostia que este se ha entretenido me cago en todo esos son los mercenarios venga tal como habíamos previsto siguiente línea vamos a empezar a hacer envolvimientos a ver esto es lo que pasa este y este lo que pasa que tiene testudo y están esta gente ahí dando a ver avanzamos hacia allá vamos a intentar ahora envolver aquí seguimos este quien es vale los números y esto vete aquí vamos a ponernos en esta línea venga ahí está vamos venga seguimos hostia que atención que viene caballería mucho cuidado venid para acá venga testudo a ver este todavía no puede venga atención sagitario saber a ver que en donde los tenía el grupo 6 a ver sagitario disparando a esta gente vamos a por esto vamos a fijarlos ahí venga a ver los sagitarios tío de ahí no me gustan como disparan a ver disparar ahí venga poneros ahí hostia que mamones tío venga vamos a fijarlos ahí rápido oye están disparando a ver están disparando a londero a algún lado disparar ahí a la masa o ahí no llega pues ahí disparar ahí venga vamos a llevar los sagitarios por este flanco a ver si la caballería nos permite dominar esto vamos a por esta rápido ¿quién es tío? a ver a los mercenarios no pasa nada vamos venga sagitario muy importante que os pongáis aquí y empecéis ya a disparar venga grupo 1 venga vamos a seguir contra la caballería enemiga vamos a quitar el testudo y atacamos vale estos de aquí que se vengan en esta línea venga empezamos ya por lo pronto a disparar a estos venga a ver si les da la gana venga wow tío no no lo cepillamos bien venga joder me van a estar correteando venga atención venga nos ponemos en este flanco disparamos ahí ya disparo preciso en cuanto empecemos a disparar este que se venga aquí venga ¿esperamos ahí o no? ¿esperamos? venga disparo preciso venga vamos ahí atención este rápido a por este oye y este que se ha quedado ahí en medio venga ya se han quedado ahí pillados a ver a ver a ver a ver grupo 4 20 también por este lado venga está ahí ahí pillando de todos lados vamos nos cargamos a esto vale nos cargamos vamos a esta gente rápido venga rápido porque son lentillos venga atención está legio ahí esto es arquero eso es dispararle ahí no sé qué hace ahí venga estos aguantamos ahí mientras vamos a entrar en la línea vamos a intentar pillar a estos por detrás a estos rápidos venga vale caballería ahora es el momento de entrar por aquí y esto están disparando sí ahí a a fuego de discreción no sé dónde están disparando pero que hagan lo suyo vamos venga disparar ahí rápido venga vamos vamos venga vamos a intentar ahora con todo lo que nos queda ir a por ello venga seguimos disparando allí vamos con todo sagitario a por esta gente es que estos son los kurdos ¿no? que son buenos y todavía tienen vale a ver vamos a dividir fuerzas tú por ahí tú por este y tú por este venga bien venga seguimos disparando ahí está venga vamos a hacer el grito de guerra contra esta gente ahí está venga venga los pillamos ahí vale estos ya están fuera de combate venga ya todos corriendo grupo 1 venga a la masacre ahí está ahí está venga disparar ahí bien 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 y al final el grueso de nuestra fuerza prácticamente está bien venga seguimos persiguiendo yo esta caballería es muy buena 220 ha matado vamos a intentar masacrar a todos los que podamos a ver esto a ver no disparéis por ahí disparad allí en todo caso y la caballería que siga cargándose a todos los que pueda bien venga vamos a por estos a ver dispara a esto a ver eso venga dispararle a ver a bocajarro quiero verlo dios es que los kurdos estos son buenos hay que quitarlos de en medio como sea esto no voy a llegar no o si venga y que como ha quedado el campo de batalla menos mal que aquí las cargas no como el empire no se cargan a lo suyo venga a por estos ahora contra menos escape mejor cuanto le queda 13 este es 3 eso no pasa nada venga aquí esta caballería 3 2 1 y a por ello a por el otro pues se va a escapar el tío venga vamos a por esto venga podré contra 4 y 4 venga si en la en la retirada eran donde realmente sufrían los ejércitos un montón y como no hiciese una red ya ordenada el ejército se iba al carajo vamos venga venga vamos venga a ver si vamos a darle ya esto rápido ahora si ya está ya queda un tío por ahí suelto le vamos a perder a la vida y bueno tío menos mal nos hemos cargado 5.277 joder y el genera bueno ahora porque han perseguido pero este se ha portado super bien ala apareció mira se ha quedado mareado vamos vale abastecemos ellos se han quedado pero mira super tornados si pudiera ahora destruirlo uno a uno tío pasa que este está entero ya mira lo que va a hacer bueno este sale bien en automático a priori a ver que no se pierda la partida la batalla anterior si no ahora casca aquí me da algo a ver defensa ala bien uno menos que no hay que echarla ya está y está igual tío menos mal ya están saliendo el automático más o menos bien bien perfecto tío mira ya me acaban de joder a este otra vez marco instello tranquilo de noble cuna vale joder cumplimiento hostia ahora los cargos cumple bueno vamos a tomar este a ver a ver que ha subido cría de caballo dos bien venga atacamos a astúrica vale ahí está conquistamos el norte de la península recuperándola para la antigua gloria del imperio romano vamos a ver ocupar bien vamos a subirle justamente ah no ha sido el ejército lo que ha subido vale pues bueno lo suyo sería llegar aquí pero para llegar aquí hay que darle todo esto vale vamos a seguir esa senda es que es que esto sería lo suyo tío defensor de la virtud defensa cuerpo al cuerpo más bien moral esto vendría bien para reclutar pero venga vamos a buscar esto en dos dos que subamos más y podemos conseguir la virtud vale astúrica uff como está esto finca del gobernador la casa del gobernador hay que hacerla y aquí vamos a ver como está toda esta zona primer lugar esto hay que reparar y vamos a empezar a cambiar esto por esto centro del pueblo ah por el foro bien el puesto de mercado por la taberna esto que es esto hay que bueno no no lo podemos hostia no hace falta romperlo bien mercado del vino de alimento y mira mercado del vino perfecto tío brácar bien esto se puede cambiar esto corales de ganado la cuestión es que esta cría de caballos dos a nosotros nos vale porque acabo yo de subir esto por eso la cosa está en que aunque no podamos subirlo y dice que no pasa como el rumen no sé yo no veo que me dé rebaño de cabras bueno esto si lo podría hacer a esto si lo voy a destruir este no lo tengo yo tan claro porque esto si si que me sigue valiendo para mi bueno vamos a dejarlo de momento así es que al contrario que el rome en donde esto ya te incluso te daba perjuicio no el tener un edificio de distinta de distinta facción o etnia no sé como llamarlo pero sin embargo me he dado cuenta y ya me pasó en britania que la comida me valía la que tenía ello y lo que da en realidad te da lo que pasa que no te permite lógicamente subirlo más a lo que tú tengas así que este de momento no me parece mala como está y esto si lo podría lo voy a destruir porque aquí puedo hacer yo mejor mejor alimento que es en brigantio podemos subir el puerto pesqueros pero antes de eso vamos a ver que tenemos por aquí oye es verdad que habían roto esto hay que repararlo ahí está a ver como está aquí la cosa mira estos separatistas me vienen muy bien lo que acaban de hacer mira llama se me ha quitado el límite estos son agentes me vengo para acá venga me vengo ya directamente a por dimidi vamos a intentar capturar a esto a ver vamos a ver si tengo suerte me los quito de en medio vaya hombre ese no ha podido este a por este 50% joder no da ni uno y este a ver si también se puede venir y cargarse a este vamos a intentarlo a ver joder 979 de comida en otoño fallo crítico hostia este la palma joder vale bueno había que intentar tenemos todavía 8000 a ver esto está claro hombre podía venir y masacrarnos del todo a ver como sale a ver como sale bueno se me va no se larga pues nada me vengo aquí a la ciudad me recupero vale me recupero ahí tranquilamente mira el palacio del gobernador lo vamos a hacer porque además nos proporciona una guarnición de la hostia donde guardia ere eta ireia joder que difícil pronunciar y sagitario corazado y dos tropos es palatina perfecto vale bien gastado y a ver a este le faltaba todavía su zapato estos piqueros tío lo que pasa estos son carne de caño de proyectil como está esto ganamos o no no esperamos esperamos tranquilamente esperamos porque le queda en dos para que se queden sin suministro oye esto la casa del jefe esta hay que destruirla y el salón del jefe cartago no ah ostia siempre se me olvida esto tío por poner aquí la alcantarilla o el acueducto a ver orden pero si el acueducto me vendría mejor más mira tenemos ahí ejército rebelde a ver lo puedo cazar este ejército está entre estas tres ciudades grandes y ellos no se atreven están ahí en Toledo ahí venga vamos a eliminarlo venga afuera me meto mientras aquí bueno wehander bien y ya está los voy a dejar aquí mira ganamos 22.456 para el siguiente turno y tenemos 982 de comida está en la senda desde luego nos quedan ya dos para tener esto y ya hostia después hay un dilema el hacer esto es necesario para hacer la autoridad estatal bizantina que está muy guapa por cierto hacemos el palacio imperial orden público 5 a todo el mundo tasa impositiva 5 también menos que 5% también o sea ganar más dinero más orden público el único inconveniente es que en cuanto hagamos esto el derecho divino dejamos de tener el cemento vale desactiva el cemento el código divino y al no hacer el cemento pues ya no podemos hacer a nivel 3 ni la alcantarilla ni el acueducto ni el balneario así que antes de hacer eso habría que darse una vuelta por todos los sitios donde podamos hacer ese tipo de cosas y subirlo a nivel 3 antes de pegar el salto de quitar el cemento porque si no mira hostia vale si no pues se nos queda un montón de cosas por ahí sueltas fin que el capitolio si vamos al capitolio vale ganamos una pasta ya muy buena tío esto ya vamos yo prácticamente creo en cuanto podamos tomar el norte de áfrica entero ya nos quitemos esta chumba que no veas que no han dado por culillo desde un principio es que todavía no están acabados fíjate es que controlan todo cuando ya lleguemos aquí a Egipto significará que hemos dominado también todo esto y ya prácticamente todavía queda o sea esto es complicado pero bueno ya está encaminado ya con todo investigado casi con dinero a mansalva comida a mansalva ya es cuestión de ir reuniendo todavía más más legiones también ir arrollándolos y sobre todo ir cogiendo toda esta zona rica que está todavía sin coger pasa que no me atreví ahora porque todavía me pueden pegar un palo hasta que no esté esto totalmente pacificado Hispania pues ya nos ocuparemos de colonizar todo lo que esto han saqueado todo esto como están mis congéneres los unos mi mi cosuegro hostia mi cosuegro está cogenudo heredero hostia podríamos con un heredero algo que le dé bien influencia personal por turno y defensa por la unidad del comandante edad 50 no esta que pueda tener hijos tío 38 a ver que más envenenadora no supersticiosa no astucia más 2 el marido 24 hostia esta estaría bien influencia personal astucia más 2 esto no infierno esta sería lo suyo la de astucia hostia la preciosa esta cuando el marido comanda más doy autoridad más 1 al marido venga astuta no vamos a recoger esta a ver guerra moderada unirme a la guerra hostia mira lo que me dice contra los rugios los rugios ahora mismo no me no me interesa nada no es el momento bueno vamos a quedarnos así y bueno dejamos ya a ver vamos a ver en propiedad ahí está el imperio bizantino creciendo en cuanto conquistemos ya el resto de hispania fíjate nos hemos comido ya y ya hagamos aquí otra vez lleguemos a la frontera con los con los sajones y todo esto colonizado y esto esto es lo que en cuanto pillemos esta zona prioridad de echar a a los garabantes de este sitio bueno esto en imperio se han ido allá pero bueno enemigo igual tenemos que llegar hasta egipto para tener esta zona tranquila y poder organizar ya una ofensiva contra oriente ya está guapo es que es una serie que es milenaria ya pero está muy guapa pero claro hay que tener paciencia hay que tener mucha paciencia para jugar esto a lo mejor uno solo si no llega a ser porque estoy comprometido con el canal no sé a lo mejor te hartas y la acabas no jugando pero con eso de que hay que terminarla a mi me gusta desde luego ver el final de esto porque para mi es épico de lo que pasé al principio hasta donde estamos llegando y todavía lo que queda es la serie milenaria por excelencia bueno a ver si me voy animando y nos vamos ya otra vez metiéndonos aquí en faena y la próxima vez estaré un poco más alegre me imagino esto es como todo hay que ir pasándolo y poco a poco y para adelante no queda otra así que muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente episodio no te lo pierdas no te lo hayo Gracias por ver el video.